Música En la explanada de la Plaza Mayor de Maipú y con corte de cinto oficial del Rector Fernando Martínez se desarrolló la inauguración de la Feria Laboral IEP 2016 Están pensadas en 2.000, 3.000 personas que pueden venir hoy día a postular los distintos empleos Lo principal es tener en un solo lugar una serie de ofertas de empleo distintas Hoy día nos acompañan 50 empresas que están ofreciendo distintos tipos, distintos cargos para distintos perfiles que nuestros vecinos se puedan acercar a o bien buscar empleo porque están sin trabajo o bien a buscar nuevas alternativas de empleo cuando quieren mejorar su situación actual La actividad tuvo como finalidad entregar herramientas laborales tanto a jóvenes como a adultos mayores a través de 50 entidades que ofrecieron 2.000 empleos part-time y full-time dependiendo de las necesidades de trabajo de los participantes El objetivo aquí es acercar las oportunidades laborales, hoy día son 2.400 oportunidades laborales 50 empresas, acercarlo a los vecinos y vecinas de esta gran comuna que hoy día con todos los impactos del crecimiento económico se ven mucho más afectados con las oportunidades laborales presentes Entonces esto es una feria que lo que hace es reivindicar lo que es las alianzas públicos privadas para un bien común como es el empleo de los vecinos y vecinas de Maipú No cabe duda que instancias como estas ayudan al desarrollo y estabilidad económica de nuestros vecinos quienes se mostraron muy interesados con la iniciativa Estuve con mi hijo que está en un colegio técnico en el área de contabilidad entonces la hojita decía el área de la práctica profesional que a veces es muy difícil encontrar donde él poder ejercer para poder obtener su título Hay mucha gente que está sin pega en mi caso que soy estudiante entonces me gustaría participar en como tiendas retail que es como lo que más tengo experiencia Creo que hay hartos interesados Llegué bien temprano y como que ahora se está llenando muy fuerte Tienen harta disponibilidad porque ha sido de la mañana hasta las 5 de la tarde y también he llamado como hartos amigos que es para que vengan acá como postular Como estos vecinos hubo muchos más interesados quienes tuvieron la posibilidad de inscribirse en una oferta laboral que la Expo Feria Laboral AIEP 2016 ofreció para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!